Nuestro gran amigo, el viejo Lucho, ha partido. Y nosotros le rendimos un justo homenaje, para que las pasadas, actuales y futuras generaciones, lo recuerden con cariño. Luis Taranto siempre fue sinónimo de alegría. Gran actor, buen compañero, y excelente padre de familia. Aunque no tuvo bases actorales, siempre dejó toda su energía en el set, o en los escenarios que le tocó pisar. Nadie podrá olvidar sus clásicas frases. A ver, a ver, cállate y respetamelo al viejo Lucho. ¿Cómo que viejo Lucho? Ingeniero, gran jefe. Viejo Lucho, viejo Lucho. Aparte de todos los que hacemos el equipo de vivos y pareja feliz, queremos expresar nuestras condolencias a la familia y amigos, de quien en vida fue Luis Taranto. Te vamos a extrañar, viejo Lucho. Descanse en paz, ingeniero gran jefe. Te vamos a extrañar, viejo Lucho, 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 viejo Luch